Bueno, vamos a hacer una votación. Hemos llamado al Ayuntamiento de Cabanes y hemos preguntado si nos podemos quedar más rato. Nos han dicho a través de S.I.A.L.C.M. ¿Vamos a bailar, sí o no? ¿Vamos a bailar hasta que el suelo esté allá arriba, sí o no? Continuamos con DJ Palas. S.I.A.L.C. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A pegaros la quesa de las muy buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De mejores labios que nunca besaron Sonrisa que se esconde en el mar De mejores labios que nunca te dieron Y es la verdad Juego al viento, quémate Juega fuerte, búscate Nada es eterno Juego al viento, quémate Juega fuerte, busca Una razón y nada más Es por ti Juego al viento, quémate Juego al viento, quémate En cuanto a la canción de voces En cuanto al viento, quémat Incuentrán en esta historia Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.